Mónica, en primer lugar, ¿cómo llega a esta Expo Luján y cuál es la actividad que usted desarrolla? Bueno, yo soy productora apícola, pertenezco a la Asociación Lujanense de Productores Apícolas y como muchos otros espacios inquietos por conseguir alimentos saludables, nos fuimos acercando entre nosotros, consumidores, productores de distintas áreas, la municipalidad del INTA, SENASA y fuimos conformando lo que hoy tenemos a partir de una ordenanza municipal que nos habilitó al respecto, el Consejo Consultivo Asesor Municipal Agroecológico. Este consejo instrumenta un sistema participativo de garantías conformado por todos estos miembros que acabo más o menos de detallar y que lo que hace es acercarse a las producciones de distintas ramas, animal, vegetal, apícola, y evaluar la forma en que estos productores llevan adelante su producción y a partir de ahí obtener una certificación, un sello, que lo pueden ver en nuestro stand, que es el sello que nos habilita como productor agroecológico. La agroecología mínimamente les comento que se basa en tres pilares fundamentales, o sea, no solo es obtener un producto de calidad, sino que observamos aquello que tiene que ver con cómo se produce, qué injerencia tenemos en el medio ambiente, cómo podemos favorecer al medio ambiente, y además también tenemos en cuenta la persona que produce, las condiciones de producción. Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es llevar adelante un tipo de producción que responda a todas esas características para obtener lo que creo que todos apreciamos fundamentalmente, que es alimentarnos sanamente y mantener saludable nuestro espacio de vida. Algunas preguntas. La agroecología, que es un sello intangible, por decirlo de alguna manera, ¿se hace tangible como agregado de valor, por ejemplo, a la hora de comercializarlo o de colocarlo en determinados mercados? Nosotros, físicamente, por la tangibilidad, vamos, tenemos por supuesto en nuestros productos un sellito que el consumidor, la consumidora lo puede detectar y puede determinar, este es un producto agroecológico. Pero, y por supuesto, creemos que es un valor agregado en nuestros productos. Nosotros tenemos el convencimiento filosófico de que estamos haciendo un producto de gran calidad. Pero bueno, quienes nos dedicamos a la agroecología vamos un poquito más allá. Como decía, nos interesa ese producto alimenticio, pero nos interesan las condiciones ambientales y nos interesa nuestra propia vida como productores. Entonces, por eso es como, es un espacio de análisis un poquito más amplio, ¿no? ¿Cómo haría, hago una pregunta que haría el común denominador de un ciudadano de a pie, una productora pícola, sabiendo que usted me desasnará, las abejas liban en determinados plantas o productos para garantizarse esa agroecología? ¿Cuáles son los reglamentos, las normas que debe cumplir al respecto? Bueno, nosotros básicamente lo que hicimos dentro del consejo consultivo fue desarrollar distintos protocolos de producción. Puedo hablar exclusivamente de lo apícola, que es mi métier, digamos, y lo que nosotros hacemos dentro de la apicultura es mantener condiciones de producción muy estables. Por ejemplo, dentro de las cosas que puede hacer una apicultura, una apicultora es ir mudando sus colmenas siguiendo la línea de floración. Eso no lo tenemos habilitado. Nosotros tenemos que desarrollar una apicultura fija en un territorio que no le signifique ningún estrés de viaje a las colmenas. Eso es algo fundamental para nosotros. No aplicamos ningún tipo de medicamentos de síntesis. Entonces, nosotros convivimos con un ácaro que es, digamos, en este momento nuestra mayor preocupación, que es la barroa, y para la barroa tenemos medicación orgánica que no le aporta ningún elemento artificial a la colmena ni puede ser degradante de la calidad de la miel. Así que eso es otro parámetro a tener en cuenta. No utilizamos medicación de síntesis, todo natural. Hacemos un manejo muy específico para no tener que estar sobre la colmena excesivamente. Y bueno, además tenemos unas pautas muy claras a la hora de cosechar la miel. Tenemos que dejar una reserva muy, muy importante dentro de la colmena. No podemos retirar toda la miel. La miel es de las abejas y nosotros lo único que hacemos es extraer el excedente. ¿Cómo es el proceso apícola? El proceso apícola, bueno, en un año calendario, digamos, nosotros vamos a empezar al revés, o bueno, al principio. El receso comienza en marzo, abril. Dos meses muy importantes donde nosotros tenemos que garantizarle a las colmenas mucha nutrición, porque la abeja tiene una particularidad. En temporada alta, donde ellas recolectan mucho néctar, viven aproximadamente 45 días. Pero después tenemos la abeja de invierno, que vive entre dos y tres meses. Entonces, nosotros en marzo, abril, cuando estamos terminando la temporada apícola, tenemos que garantizarle a la abeja, a la comunidad, a la colmena, un alto nivel nutricional. Porque lo que va a pasar es que va a empezar a nacer la abejita, que va a tener que mantener la colmena durante todo el invierno. Y esa misma abejita es la que le va a dar el repunte en primavera a la comunidad. Entonces, nos esforzamos mucho por alimentar a la colmena en marzo, abril. Mantenemos esa saludable comunidad que es la que nos va a despertar en primavera. Y en primavera, naturalmente, la colmena, con esa buena nutrición, empieza a multiplicarse nuevamente. Y de un núcleo de a lo mejor 10.000, 15.000 abejas, pasa a 50.000. En cuanto a la oferta de néctar y de polen, lo estimula, digamos. La reina, que es quien ahoba, empieza a ahobar con mucha intensidad y crece la población. ¿Qué pasa en un año de profunda sequía, como el que acaba de finalizar? Tremendo, tremendo. El anterior, no este. Nosotros en este verano, felizmente, tuvimos una gran producción. Pero en los 2, 3 años anteriores, de hecho, en el 22, 23, no tuvimos cosecha. Sobre todo quienes tenemos sello agroecológico, porque no podemos alimentar artificialmente a las colmenas. Así que todo lo que produjeron, se lo dejamos a ellas. No tuvimos cosecha. Y lo que pasa es eso. Tenemos un estrés en la colmena importantísimo que, bueno, tenemos que tratar de solucionar. Si bien nos mantenemos en que no podemos alimentar artificialmente a la colmena, siempre privilegiamos la vida. Y llegado el caso, si la colmena está en un estrés tremendo, a punto de morirse, ahí recurrimos a alimento artificial. Mitos y realidades del campo argentino. La miel líquida, nada tiene que ver con la miel dura. Viene de otra abeja. Contanos. Bueno, sí, sí, la verdad que yo estoy en otro stand acá en la exposición, porque mi asociación Alpa también está presente en la expo, y es algo que permanentemente aparece. La miel es una sustancia que, por transformación de las abejas a partir del néctar de las flores, se acumula en los panales. Entonces, en verano, que es cuando nosotros hacemos la extracción de miel, la miel es líquida, líquida, como esa miel a la que le desconfiamos, líquida. Entonces, la miel es naturalmente así. Lo que pasa es que un proceso de maduración de las azúcares que la componen, la va cristalizando, la va endureciendo. Cuando nosotros en casa tenemos una miel muy dura, agarramos agua caliente en un recipiente, introducimos el frasquito de miel ahí, y por temperatura, o sea, por ese calor, va a volver a estado líquido. Entonces, hay muchas formas de adulterar la miel, pero líquida o sólida no sería el indicador de si una miel es adulterada o no. Hay que hacerlo en laboratorio. Más mitos. La miel tiene que ser clarita. Si es oscura, está adulterada. La floración no tiene nada que ver. No es real tampoco. Tampoco, las abejas liban de distintas floraciones, ¿no? Y el color de la miel está directamente asociada a las plantas por donde pasan las abejas. De hecho, una miel muy clarita, una miel de azar, una miel de alfalfa, es muy, muy blanca. Y hay otras mieles que son muy oscuras. Una miel de, bueno, ligustro. Es decir, son mieles que toman un color muy intenso. Lo que sí es cierto es que si la miel la sometemos a altas temperaturas, va a ir envejeciendo, va a ir oscureciéndose, porque le sube un índice, el HMF particularmente, es un poco más complejo el tema, y entonces esto sí va a hacer que la miel se oscurezca. Esto es un maltrato sobre la miel. Pero naturalmente podemos encontrar mieles de distintos componentes. Más mitos. La miel no sirve para endulzar. Nunca va a reemplazar al azúcar. También es absolutamente falso. La miel tiene un poder mayor para endulzar que el azúcar. Y además algo fundamental. El azúcar, tal como la conocemos, refinada, tiene un montón de procesos que no son saludables. Mientras que la miel es un alimento absolutamente natural, sin ninguna industrialización, que nos aporta todos los beneficios que la abeja le puede dar. Sabemos que la miel argentina está en el top 5, como se dice habitualmente, de las mieles más demandadas y además las más consideradas desde el punto de vista de la calidad a nivel internacional. ¿Qué características tiene la miel agroecológica de Luján? Características así específicas, no. Lo que pasa es que, te respondo nuevamente con lo que te decía antes, tiene una forma de manipular, más que de manipular, porque la palabra es medio rara, de acompañar el proceso natural de producción de una manera muy respetada, muy cuidada. A nosotros nos interesa el bienestar animal, fundamentalmente. Entonces, eso es una característica primordial en todo lo que tiene que ver con la agroecología. Muchísimas gracias. A ustedes. A Temperальный. ¡Gracias!